En Antioquia tenemos 47 plazas de mercado en todo el departamento. Estas agrupan cerca de 4.149 locales comerciales dedicados al abastecimiento de productos agropecuarios. Desde la Mesa de Abastecimiento Departamental, que la integran entidades del orden nacional, departamental y municipal, estamos precisamente haciendo monitoreo y seguimiento a cada una de estas plazas y locales para garantizar que la cadena no se rompa y lograr que efectivamente cada antioqueño y cada antioqueña durante esta época tenga el alimento en su mesa. Es importante aclarar que durante este fin de semana de toque de queda por la vida, los centros de abastecimiento están abiertos. Quien tenga pico y cédula y alguna de las autorizaciones para poderse desplazar puede asistir a estos centros de abastecimiento, hacer sus compras, que el gobierno departamental, el gobierno nacional y el gobierno municipal estamos en condiciones de garantizar esta movilidad y abastecimiento adecuadamente.